Son más de 40 familias las que han tomado la decisión de posicionarse en terrenos del barrio 9 de Abril y del barrio Villarellis, según ellos ante la falta de oportunidades para recibir un subsidio de vivienda. Hay gente que no tiene vivienda, hay un proyecto de vivienda, no se tiene en cuenta la gente de acá y mucha gente coge los lotes, les dan los lotes, los revenden y siempre queda la misma problemática. Yo vine en calidad de desplazado, por falta de información no pude acceder a las promociones del desplazamiento, estoy acá porque también necesito una vivienda, tengo mis hijos, vivimos en arriendo, somos cinco personas, mi marido es el único que trabaja y a veces se nos es difícil pagar arriendo y sostener a nuestros hijos. Ya instalaron improvisados cambuches y demarcaron la zona haciendo una limpieza porque según ellos piensan permanecer hasta que exista una solución. La verdad estamos inconformes porque la verdad hay una corporación que supuestamente es la que manipula todos los procesos, estamos prácticamente como inconformidad porque lamentablemente vivienda ahí no hay para todos, somos prácticamente los jóvenes de procesos que hemos estado trabajando en esa comuna 7 y los grupos gestores ni siquiera hoy en día los líderes se han presentado a darnos, como dice, ponernos la cara de sobre todo lo que está sucediendo con las cuestiones de los subsidios de vivienda que van a dar por parte del señor ministro de vivienda. Desde la noche del martes esta comunidad permanece en la zona.